Lili, qué gusto saludarte nuevamente a los compañeros en primer toque. Bueno, un invitado, un ex de Portes Tolima, hombre que pasó por la casa de conjunto Vinotinto y Oro en dos ocasiones. La primera fue en el año 2000 y le damos la bienvenida a Germán Queicedo, un volante de esos talentosos, un volante de esos que poco se ven en nuestro fútbol profesional colombiano. No estamos con él físicamente, pero bueno, gracias a la tecnología, pues lo pudimos contactar vía internet para tenerlo a esta hora en primer toque. Él se encuentra en Cali, Germán. Bienvenido a primer toque. Bueno, y usted siendo un ex Tolima, ¿cómo está viviendo este compromiso? Pensando también en la ventaja que tiene Atlético Nacional desde la materia del marcador, Germán. Bueno, un saludo para todos los integrantes de primer toque y pienso que lo veo como un tolinense más con el deseo que se pueda revertir el marcador. El día miércoles hicimos mucha fuerza por el partido, por la cercanía que tenemos con el profe Hernán y siempre es todo el cariño que cuando estamos en la ciudad de Ibagué, todos los hinchas del Deportes Tolima manifiestan por los recuerdos y por lo que se vivió allá. Entonces, con la pasión vino tinto y oro, con muchas ganas de que pueda el equipo remontar. Sigue y que el equipo pueda remontar el vuelo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en el estadio, Manuel Murillo Toro, pensando en la remontada? Pues yo me identifico en la forma de juego en mi momento cuando estuve con el Deportes Tolima y lo que hace el chileno moderno y ureña por ser tan polifacético en el juego. Puede jugar por banda, puede jugar en primera línea. Entonces, algo parecido cuando estuve ahí, más cuando me dirigió el profe Hernán Miguel Prince, que es ahora encargado de la parte administrativa. Teníamos esas opciones, sí. Yo creo que ureña es el que le da ese equilibrio y le da esa posibilidad de iniciar el juego. Pero definitivamente considero que el poder contar nuevamente con Lucumí va a ser determinante para generar esas asociaciones de juego ofensivo y que puedan ellos, ojalá con el ímpetu de ser locales, con el empuje de la tribuna, poder colocar rápidamente el marcador global 2-1 y luego ir rápidamente por el empate y emparejar la serie, ojalá en el primer tiempo. Creo que no va a ser fácil. Nacional sabe defenderse, tiene un arquero que está pasando por un buen momento, pero confío que con la velocidad y la buena definición de los jugadores de la ofensiva del Deportes Tolima se pueda llegar a esa remontada rápido. Hola Germán, te saluda Liliana Salazar, por acá estamos en Ibagué viviendo esta final y toda esta fiesta relacionada con el Festival Folclórico. Quisiera preguntarte por el profesor Hernán Torres, por lo que ha hecho desde su regreso al Deportes Tolima. Hablábamos que ya son tal vez dos años y medio, desde pandemia hasta acá, y cuando uno revisa los resultados, pues hay que hablar de tres finales en línea, de lo que acaba de pasar también en Copa Libertadores de América, un equipo clasificado a octavos de final, cuando decíamos que la asignatura pendiente del Tolima era precisamente ser protagonista en un torneo surcontinental, un torneo continental. ¿Qué piensas tú de un hombre como Hernán Torres, que nos acostumbramos a verlo ganador en millonarios, en América, finalista con el Medellín, en sus salidas fuera del país, y del manejo que él le ha dado a este grupo? Con el profe lo conozco muy bien, conozco desde que jugué en el Deportes Tolima, cuando era el entrenador de arqueros, pues de ahí hemos tenido una muy buena relación, después cuando empezó a dirigir, siempre con su carácter, siempre con su ímpetu de ser ganador, tuvimos la posibilidad de tenerlo muy cerca, por el tema nuestro, de nuestro trabajo actual, como agente representante, nuestra empresa fue el que lo cercó a la América de Cali, en el momento del ascenso, y conozco toda la capacidad del profe, y estoy seguro que él, junto a su cuerpo técnico, van a darle esas herramientas al equipo, para que mañana puedan ellos ir al frente, y sacar un buen resultado para emparejar la serie, estoy convencido de que el Deportes Tolima, mañana va a dejar el alma, porque eso es lo que demuestra el profe en cada entrenamiento, en cada vez que está parado en la línea, que su pasión, y su fuerza, y su carácter, es lo que le da a los muchachos, para que ellos se contagien de eso, y considero que por ahí va a ser la posibilidad, al lado de toda la fuerza que le pueda mandar, toda la hinchada en el estadio. Bueno Germán, usted ha tocado un punto importantísimo, y es el tener a favor a la gente, esta vez en el estadio Manuel Murillo Toro, pero usted que conoce, tanto al Nano Prince, como al profesor Hernán Torres, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo le habla Hernán Torres a los jugadores, para poder ser, desde lo anímico, ese impulso, para poder conseguir esa remontada, que además ya lo hizo el vino tinto y oro, ante un equipo como Atlético Nacional, en una instancia final? ¿Cómo es el carácter de Hernán Torres, que bueno, a propósito, en materia informativa, van a estar en la sede deportiva, hasta el mediodía, después se van a desplazar, aquí al hotel de concentración, entonces Germán, ¿cuál es el mensaje de Hernán Torres? ¿Cómo le habla a los jugadores, para poder, desde lo anímico, nuevamente impulsarlos? Estoy seguro que con el carácter, del profe, la experiencia que tiene, como entrenador, la experiencia, de todos sus acompañantes, del profe Prince, estoy seguro que es un mensaje, de ánimo, y de convencerlos, que son capaces, de la remontada, y que son capaces, con el ímpetu, con la fuerza, con la gallardía, sobre todo, con el carácter, de unas personas ganadoras, y creo que eso es lo que le está, en este momento, impregnando a los muchachos, convenciéndolos, de que son capaces, de remontar, de que son un excelente equipo, que son los favoritos, a pesar de, cuando empezó la serie, eran los favoritos, y los están nuevamente convenciendo, que lo sucedido en Medellín, fue solo un mal juego, y que ellos siguen siendo los favoritos, y que pueden remontar, creo que ese es el mensaje, que le están dando, en este momentico, y sobre todo, que en la cancha, independiente al resultado, deben dejar el alma, deben dejar la vida, deben derramar, hasta la última gota, de sudor, por la camiseta, y eso es lo que vamos a ver, mañana, muy seguramente, del equipo, Deportes Colima, y eso estoy convencido, es lo que, el profe Hernán, y Prince, y todo el cuerpo técnico, es lo que le están, le están dando, porque ya da tiempo de trabajar, no va a haber mucho, algunos detalles, pero, pero ya llegó la hora, y es un tema más, de demostrar, todo lo que han venido, demostrando, a través de, de esa fuerza, y ese impeto, que les, que les transmiten ellos, desde el cuerpo técnico. Germán D, extenso recorrido, América de Cali, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportivo Pasto, Cortuluá, Estuvo en el fútbol de Costa Rica, Atlético Huila, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Equidad, el club deportivo, la Equidad, donde fue campeón, de la Copa Play de Mayor, en la edición, 2008, pero, no quiero sacar pecho, con eso Germán, sino que quiero preguntarle, más bien, por su actualidad, destacamos su largo recorrido, sus títulos, pero, quiero preguntarle, por su actualidad, a qué se dedica Germán, y si está vinculado al fútbol, porque, en una respuesta, ahí como que lo dejó entrever, Sí, estoy dedicado, sigo vinculado, con el fútbol, dedicado a, a la representación deportiva, soy agente, de la Federación Colombiana, registrada, ante la Federación Colombiana de Fútbol, trabajo, con una empresa, Maspilo, donde, eh, tenemos la posibilidad, de tener jugadores, en el fútbol colombiano, representados, y en el fútbol del extranjero, en Colombia, como por ejemplo, eh, Larri Vásquez, en Junior, eh, perdón, en Millonarios, en Junior, Fabián Biafara, Jim Pajoy, en Fútbol Internacional, Cristian Dajome, y, y, David Caicedo, en Vancouver, eh, Luis Quiñones, en Tigres de México, eh, Julián Quiñones, en Atlas, eh, que acaba de salir bicampeón, al lado de, de Camilo, de Camilo Vargas, eh, tenemos a, a Francisco Mesa, y José Ortiz, que están, eh, con Santa Fe, bueno, eh, otra serie de jugadores, Jason Quiñones, en, en Águilas, es más o menos, eh, el, 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 el grupo de trabajo de nosotros, de los jugadores que representamos, y algunos otros juveniles que, que vienen en camino también. Hombre, Lili, qué portafolio, ¿no? Pero impresionante. Y lo vamos a comprometer a Germana, que nos haga el puente, sobre todo con los Quiñones de México, que son. Excelente. Absolutamente exitosos. Claro. Sí. Julián, que es de las grandes figuras de Atlas. Y campeón. Exactamente. Tras setenta años, bicampeones con el conjunto de Coca, y en esa linda dupla arriba, con Julio Furcha. Así que aprovechamos, mi estimado Germán, no solo pedimos a Chillas, Lechonas, sino también entrevistas, para que nos haga el puente ahí con los Quiñones, Germán. Claro que sí, con mucho gusto. ahora vamos. Hay que aprovechar. Ahí he estado en contacto en algunos momentos, creo que por ahí en algún momento, Julián y Cristian Bajo me salieron, en uno de los programas de, de este tiempo ustedes, de los colombianos en el exterior. Claro. Buenísimo, súper. Bueno, entonces ya queda comprometido, con primer toque, para tener, por supuesto, a todos nuestros colombianos, que están brillando, en el fútbol del exterior. Y ya para ir cerrando este espacio, que usted nos, nos ha entregado, en primer toque, volvamos, a lo que va a ser, la final de la liga, Betpleg de Mayor, en los últimos, 90 minutos definitivos, y le voy a preguntar, por decisiones, y es, una en la portería, si usted, mantendría, al guardameta ecuatoriano, Alexander Domínguez, o por su parte, le daría la oportunidad, a William Cueza, claro, todo esto, desde un ángulo respetuoso, y desde su opinión, y también preguntarle, por una posible ausencia, de Anderson Plata, usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su bagaje, ¿qué alternativas, podría tener, de acuerdo a la plantilla, de Hernán, que cuenta Hernán Torres, para este compromiso, tan vital? Bueno, considero que, Profe trajo a, al ecuatoriano, para reemplazar a Montero, le va a dar la confianza, el marquero de selección, a pesar que, pues está, ha sido, un jugador determinante, cuando, cuando, lo ha requerido, creo que, que el Profe, daría la confianza, si estuvieran, si yo, si yo fuera, el entrenador, creo que, que le haría ese voto, de confianza, y eso, le generaría, esa responsabilidad, y anímicamente, él, él daría, daría lo máximo, y respaldaría, en contravía, al Profe, ese, ese respaldo, entonces, considero que, como golpe anímico, y como credibilidad, al trabajo, de lo que él demostró, que, mantendría, el portero, y, en caso, del caso de Platas, va a ser una, una ausencia, una ausencia importante, en caso de que no le dé, pensaría, que es mantener, mantener Ibargüen, acomodar a, a Lucumí, y, y ahí definir, si, si está Cataño, si no puede Cataño, poder, poder mirarlo, de lo de Miranda, creo que, que es el jugador, que, que siempre ha estado ahí, alternando, y, y, y eso, igual, es decirle, confío en usted, vaya, y, 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 devuélvame la confianza, en el campo de juego. Bueno, Germán, pues, muchísimas gracias por darnos este espacio en primer toque, y, claro, la pregunta para despedir obligada, y es que, básicamente, estamos haciendo un apoyo indirectamente, porque todos los invitados les hemos preguntado, primero, remonta el Deporte Estolima, y cuál es su marcador para este compromiso, que pueden disfrutar nuestros televidentes por la pantalla de Unesports Más, mañana a las siete de la noche. Si remonta y el resultado es 2-0, la serie se define en penales.